Hola, hola, Dios te bendiga poderosamente, te saluda tu directora nacional Mariana Moreno y bueno, un caluroso saludo, una cordial bienvenida y este video quise hacerlo justamente ahorita antes de cerrar mes con el objetivo de sembrar esperanza, de darte fe y en mi integridad, en mis principios y en mis valores y en la experiencia de lo que me ha dado mi emprendimiento Merrikey, pues quitar toda duda que tengas todo temor que tengas para comenzar tu negocio. Lo primero que quiero decirte es que yo, a mí nadie me había enseñado a ser empresaria, en algún momento de mi vida me tocó emprender, me tocó montar una floristería y la verdad es que hoy en día cuando comparo lo que hay que invertir para montar un negocio secular y lo que hay que hacer para emprender en Merrikey, me doy cuenta de que es una diferencia astronómica. Astronómica cuando comparas a ver cuánto tengo que invertir para tener un agutivo, un restaurante, un salón de belleza, un spa, una floristería como era mi caso. Y te vas a dar cuenta que emprender en Merrikey, pues definitivamente es la mejor opción porque quieres salir adelante, quieres un ingreso extra, tiene que haber un motivo por el cual entraste a Merrikey. Entonces lo primero es comparar para que le des valor a este tipo de emprendimiento y lo que Merrikey podría hacer por ti. Lo segundo es contarte de alguna manera y sembrar mucha visión. Hoy quiero pensar que estoy hablando con personas que realmente se quieren convertir en empresarias y lo primero que tienes que hacer es darte un clic. Un clic. ¿Y sabes por qué? Porque yo recuerdo que cuando a mí me hablaron de todas las medidas o todas las inversiones que tenía Merrikey, lo primero que hicieron fue dejarme muy claro que no era una obligación. Pues Merrikey no te obliga a invertir, eso no existe. Pero Merrikey te ofrece un traje a tu medida. ¿Qué es un traje a tu medida? Pues que todos tenemos diferentes visiones, diferentes capacidades financieras, diferentes formas de ver y percibir las cosas. Entonces realmente yo entendí que cuando me dieron todo ese ramillete de opciones para yo invertir que yo tenía en el negocio, pues yo iba a decidir cuál era la que más me convenía y que se ajustara a mi medida. ¿Ok? También me encantó que Merrikey tenía de alguna manera un programa que se llama Garantía de Satisfacción, que si en algún momento yo por alguna razón o motivo de fuerza mayor, pues dejaba de hacerme que ellos me recompraban el producto, ¿cierto? Pero te quiero decir algo y quiero que te quede muy claro. Esa no puede ser una opción para ti. Te explico, mira, nadie se casa pensando que se va a divorciar. Eso no pasa. Y nadie comienza un negocio pensando que va a fracasar. Así que yo te invito a que cuando tú te determines a hacer un negocio es porque realmente vas a hacer que las cosas sucedan. Realmente vas a hacer que las cosas sucedan. Quiero sembrarte que cuando me hablaron de ese ramillete de opciones que yo tenía para invertir, yo a mí me quedó muy claro. Yo decía, mira, si yo fuera a vender tamales, chicha morada, una cartera, si yo fuera a vender lo que sea, si yo fuera a decir, bueno, yo me voy a poner a vender tamales, yo tendría que ir a comprar, no sé, los ingredientes para poder ofrecer, pues, esa venta, ese producto. Y también me basé en mi experiencia. Yo personalmente fui clienta. Las mejores personas para hacerme riqueza son nuestras clientas, porque yo nunca vendería algo en lo que no creo. Y yo fui clienta, yo recuerdo que en 40 minutos que me hicieron la demostración, yo compré más de 340 dólares aquí en Estados Unidos. Y cuando me dieron la orientación, yo hice un retroceso y recordé que a mí lo que me habían vendido no eran productos, era una experiencia donde una mujer muy fina, muy bien vestida, me expresaba cómo cuidarme la cara y me guiaba para cuidarme la piel y después me daba una recomendación muy profesional. Y yo no lo dudé. No lo dudé porque el producto es maravilloso, porque los precios son altamente competitivos. No lo dudé porque realmente me atendieron a un servicio VIP muy profesional. Y yo hoy como directora nacional sé que la forma correcta de hacerme riqueza es brindarle a nuestros clientes esa experiencia. Porque tú qué quieres, ganar poquito o quieres ganar mucho. Y la verdad es que nosotros no somos una venta de catálogo. Nosotros somos un servicio que va a otro nivel. Y yo lo entendí y yo decía, a ver, la gente está en caliente. Te hago la demostración, estás enamorada, apasionada del producto, te encantó todo, lo quieres todo ya, ya. Entonces cuando después de la demostración tú tampoco quieres haber invertido una hora en hacer la demostración e irte a tu casa sin dinero, sin un resultado tangible. Realmente el resultado tangible pasa justamente cuando hace la demostración. En mi experiencia conozco de muchas personas que vendían productos por catálogo y que no sé, vendían una cremita a 30 mil pesitos, 40 mil pesitos. Y que cuando les enseñamos el sistema de Merrickay y comparan que en una demostración le puedes vender a una mujer 300, 400, 500 mil pesos, un rollo viajero completo, pues ¿qué prefieres? Contéstate tú misma. Vender de a poquito o vender. Y la verdad es que también pasa algo súper interesante. Pasa que nuestro producto tiene un alto nivel de fidelización. Por lo tanto, cuando la clienta se le acaba el producto a los 3, 4 meses, vuelve y te lo ordena. Y eso es maravilloso porque esa venta sigue generando residuales para tu hogar, para tu economía, lo cual es poderoso. Bueno, entonces te quería dejar muy claro que nuestras ventas son instantáneas. Tú no puedes pretender hacer una demostración a alguien y no entregarle el producto y no recibir el dinero porque no es la forma en la que nosotros queremos que trabaje. Nosotros queremos que lleve dinero eficientemente a tu hogar. Pero cuando eso yo no lo conocía y por eso no sabía este formato. Por eso quiero decirte que en mi integridad y en mi experiencia no quiero que te dé miedo. Yo quiero simplemente que entiendas cómo funcionamos y que queremos que tú también aprendas la forma correcta de ganar dinero eficientemente. Bueno, también me quedó muy claro que definitivamente Merkey era mi medida y yo lo entendí. Yo para poder, o sea, esto es un negocio. Miren cómo quiero ampliarle la visión si realmente te quieres convertir en una empresaria. Escúchame bien. Te quiero decir, a ver, si tú me dices a mí, bueno, Mariana, no tengo dinero. Yo te voy a decir algo. Miren, dentro de todas esas escalones o ese ramillete de posibilidades que Merkey me dio, los paquetes, las tiendas estrella, todo eso que Merkey me dio para yo mirar cuál era el traje a mi medida, yo me di cuenta de algo que para mí es bien importante. Mira donde tú necesitas comparar tu nivel de visión. Mira lo siguiente. A ver, la pregunta es, ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres ganar? Yo cuando me dijeron, ¿cuánto quieres ganar? Adivinen que yo me fui para el lugar donde la ganancia es más alta. Yo decía, no, yo quiero ganar esto que es la más grande. Y yo quiero ganar, no sé, 8, 9, 10 millones de pesos al mes. Yo de una me fui para allá arriba. Pero cuando me dijeron, ¿cuánto quieres invertir? Yo bajé la cabeza. ¿Por qué bajé la cabeza? Pues muy fácil, muy sencillo. Porque realmente era mi corazón queriendo ganar mucho dinero, pero mi visión era del tamaño de una hormiga. Y hoy te quiero decir, no funciona así. No funciona así. Tú tienes que realmente entender que para ganar esa plata que tú tienes que ganar, tienes que dar un paso de fe. Tienes que hacer un acto heroico. Y yo le llamo a un acto heroico a lo siguiente. Mira, hoy quiero tocar tu corazón. Y quiero realmente que te motives a terminar este mes poderoso. Quiero tocar tu corazón diciéndote lo siguiente. Piensa por un segundo en el ser humano que más amas. Tu hijo, tu mamá, tu papá, tu esposo. En ese momento yo quiero decirte que para mí, mi hijo, mi hijo. Y si mi hijo tuviera su pediatra, su médica, que me dijera a mí, Mariana, tu hijo necesita una cirugía. Y esa cirugía es vital para él, es obligatoria para poder que él esté bien de salud. Y esa cirugía cuesta 5, 6 millones, 2 millones, 3 millones. Ponle el precio que tú quieras. Así tú no tengas dinero. Hoy te quiero preguntar, ¿qué harías tú? Porque yo tengo muy claro lo que yo haría. Yo sé que por mi hijo, por mi padre, por mi madre, por mi esposo, yo haría lo que yo tuviera que hacer. Lo que yo tuviera que hacer. Y estoy segura que tú también en tus principios y en tus valores. Y la verdad es que quiero llevarte más allá. Por un segundo, recuerda tu vida, recuerda tu pasado. ¿Cuántas veces en tu pasado no te ha tocado ir a buscar dinero? A buscar dinero para solucionar, para tapar un hueco, para pagar una deuda, para hacer tus papeles, para el abogado, para tantas cosas que pueden surgir en nuestra vida. A mí, con humildad te lo digo, muchas veces me ha tocado. Y la verdad es que hoy en día digo, yo jamás, es un precio muy alto, jamás quiero volver a buscar dinero para solucionar un problema o para la salud de mis padres. No, yo quiero buscar dinero para emprender, porque hay una gran diferencia entre buscar desde la carencia para solucionar, para realmente seguir endeudado o buscar en el sueño, para salir adelante, para emprender, para avanzar, para ir a trascender, porque Dios nos llamó a trascender. Y bueno, esto te lo quiero sembrar simple y sencillamente, porque justamente yo en ese momento no tenía el dinero y yo lo busqué, yo busqué ese dinero para emprender con una tienda estrella. Yo quería realmente comenzar con el pie derecho, yo entendía que a lo mejor Dios tenía mejores planes en mi vida que los míos y yo dije, pues si yo voy a hacer esto, hagámoslo bien. Si ya me metí en esto y a lo mejor ya estoy aquí, ya me veía parada ahí en la mitad de mi ruica y decía, yo por lo menos lo voy a intentar bien con el pie derecho. Vi muchas ventajas de haber comenzado con la tienda estrella. Recuerdo que una de las ventajas es que hoy día lo digo, a mayor la inversión o a mayor sacrificio, pues más valor le das a las cosas. Y efectivamente cuando me llegó mi orden, yo dije, oh my God, ahora sí que tengo que hacer que las cosas sucedan. Y efectivamente mi nivel de responsabilidad me obligó a ponerle el alma y el corazón para que funcionara. Pero también te voy a hablar del sentido de la oportunidad. Mira, te voy a dar otro ejercicio para ampliar tu mente y tu visión y para llamarte a la acción antes de terminar este mes. Te quiero recordar o te quiero dar esta idea. Yo te voy a decir que hay una casa en tu ciudad, en el mejor barrio de tu ciudad. Y esa casa cuesta, no sé, 500 millones de pesos, 600, 400, ponle el precio que quieras. Y te voy a decir, bueno, en 24 horas, a partir de este momento hasta las 24 horas, esa casa que cuesta 400 millones de pesos, te la doy en 30 millones. Escrituras, todo lo que quieras, aquí te la entrego. ¿Tú qué harías? Dime si por lo menos no dirías, casa, 30 millones, yo los busco. Yo los busco. ¿Y sabes cómo se llama eso? Se llama sentido de oportunidad. Los seres humanos no tienen cinco sentidos, tienen seis. Y el sexto se llama el sentido de oportunidad. Y yo te invito a que lo veas, porque hoy simplemente te quiero sembrar que hace siete años, cuando yo entré en Merruque, yo alimenté el sueño. Yo sin tener el conocimiento de tantas cosas de Merruque, yo me metí a YouTube. Y yo recuerdo que yo buscaba historias de mujeres millonarias Merruque, historias de nacionales. No había una noche que yo no me acostara y me quedara dormida, escuchando esas historias tan maravillosas, tan transformacionales, tan llenas de poder, y te invito a hacerlo. Y sabes que entendí, que había mujeres que inclusive eran más sufridas que yo, que les había tocado más duro la vida que a mí. Y me di cuenta que si ellas querían salir adelante, lo iban a hacer. Y yo hoy en día te lo digo, aquí es toda la que quiera llegar. Aquí la oportunidad Merruque no tiene fecha de vencimiento, ni tiene límite. Aquí toda la que quiera hacer cosas grandes. Yo busqué dinero hace siete años atrás para emprender mi emprendimiento. Y les quiero decir que las personas más beneficiadas son justamente esas personas por las que yo lo daría todo. Mi hijo, mi madre, mis papás, mi familia, mi entorno, que los puedo bendecir. He comprado muchas cosas, he tenido mucha calidad de vida gracias a mi esfuerzo. Porque yo entré a Merruque y a esforzarme. Yo no entré a intentarlo, yo entré a hacer que las cosas funcionaran. Y hoy te invito a tener la visión de hacer lo mismo. Te invito a entender que hay cosas maravillosas por venir. El crecimiento personal y profesional, fuera de todo lo material que puedes ganar en Merruque, ha hecho en mí un ser humano del cual yo digo, wow. Inclusive a veces me he dicho, a ver, si me quitas mis carros, mis viajes, mis experiencias, mi estilo de vida, todo lo que Dios me ha permitido tener gracias a esta oportunidad, pero no me quites esto. No me quites lo que Dios ha depositado en mi cabeza. No me quites mi sabiduría, mi corazón, mi sentir, mis valores, mis principios. Dios, el ser humano, el líder transformacional en el que Dios, gracias a esta oportunidad, me ha convertido. Porque yo con esto, con esto y con mis manos y mis ganas de triunfar, soy capaz de volver a crear. Así que te quiero invitar a la acción. Te quiero invitar a que no puedes pensar como una persona del común denominador. A que tienes que entender que no se cae una hoja del árbol sin que sea la voluntad de Dios. A que tienes que entender que tienes que hacer un acto heroico, que tienes que dar el primer paso, que tienes que realmente decir, yo lo voy a intentar y voy a hacer que las cosas sucedan. Y te puedo garantizar que tu destino, que tu destino es estrellarte con el éxito. Te puedo garantizar que así como yo y como tantas nacionales y como tantas directoras han decidido decirle sí a la oportunidad a Mary Kay, pues han transformado sus vidas. Tienen un negocio próspero, se han llenado de sabiduría, de beneficios, de muchas cosas. Y te invito a encontrar tu propósito. Te invito a... Yo hoy en día siempre digo que Mary Kay es mi ministerio. Si a ti te va bien, yo estoy feliz porque soy tu herramienta. Dios me usa para instruirte, para depositarte fe, para capacitarte, para llenarte de las habilidades. Quiero invitarte a dar lo mejor de ti, justamente por los seres humanos que amas. No te de miedo. No te de miedo ir por tus sueños. No te de miedo hacer ese acto heroico. No te de miedo comenzar tu negocio. Actívate. Actívate y haz que como termine este mes con la visión de ir a hacer cosas grandes, así mismo vas a comenzar otro mes poderoso. Y vas a ser capaz de hacer tus sueños realidad, de materializarlos y poder hacer esos sueños tangibles, que los puedas tocar, que puedas disfrutar de todo lo que nosotros, un día, cuando hicimos ese acto heroico, hoy estamos disfrutando. Te mando un abrazo gigante, que Dios te bendiga. Y haz que simple y sencillamente este CRM sea poderoso. Dios ya te entregó un negocio. Actívate y haz que funcione.